Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart You better watch out You better not cry You better not pop I'm telling you why Santa Claus is coming to town He's making a list And checking it twice Checking it twice Gonna find out who's in all of his life Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're away He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake Mamacita 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 Donde esta Santa Claus Donde esta Santa Claus And because I don't believe Mamacita Where is Santa Claus I look for him because It's Christmas Eve I know that I should be sleeping But maybe he's not far away So I close the window and peep in Hoping to see him in his sleigh I hope he won't forget To bring his castanets And to his reindeer say O Pancho O Vixen O Pedro O Blitzen Olé 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 Mamacita Donde esta Santa Claus Donde esta Santa Claus And because I don't believe I saw Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh look but it is still right In a one horse open sleigh Hey Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh look but it is too bad In a one horse open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle bells Rock Jingle bells Swing Jingle bells Ring Snowing And glowing A bushel of fun Now the jingle Heart Has begun Giddy up Jingle horse Pick up those feet Jingle bells Jingle bells Round the cross Mix and mingle In a jingling beat That's the jingle bell rock What a bright time It's the right time To rock the night away Jingle bell time It's the right time It's the right time It's the right time To go gliding In a one horse sleigh Giddy up Jingle horse Pick up those feet Jingle bells Jingle bells Round the cross Mix and mingle In a jingling beat That's the jingle bell That's the jingle bell rock Stable spring Stable spring Are you listening Frosty the snowman Frosty the snowman Frosty the snowman Is a fairy tale Is a fairy tale They say He was made of snow But the children know How he came to last one day ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 All around him to see him at the door Oh my lord, you've got a celebration Oh my lord, they came with tribulation Oh my lord, and full of admiration They realized what they had She is for the Christ child Born above the state Ages for herald angels in the light Arms there with evil I am in Israel Es is for the stars that shall survive Es for the three wise men They might travel far Es is for the making of the world It's for all he stands for Es is for the ship again And it's for the manger where he lay Es is for all he stands for Es is the ship again And that's why there's a Christmas day Oh come all ye faithful Joyful and triumphant Oh come ye, oh come ye to badly fall Come and behold me Come the king of angels Oh come let us adore him Oh come let us adore him Oh come let us adore him Christ the Lord Christ the Lord Christ the Lord Oh sing char of angels Sing in a colation Sing in a colation Oh sing all ye, see the sun Of heaven above Sing in a colation Oh sing all ye, see the sun To God in the highest Oh come let us adore him 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 Gracias. Gracias.